La cantante estadounidense Katy Perry, anunció en su real social de Instagram, que el bebé que espera junto al actor Orlando Bloom será una niña, noticia que acompañó con una fotografía del intérprete lleno de crema pastelera rosa en el rostro. Es una niña, fue el menaje que acompañó la artista de 35 años de edad, junto a algunos corazones. Entre las miles de respuestas que ha recibido la publicación figura la de Katy Hudson, quien le envió su amor. El pasado mes de marzo, Perry anunció su embarazo, que hasta entonces había mantenido en secreto, a través del video de la canción Neverwornuite. Luego, en directo desde Instagram, llamó a sus fanáticos a ver el video hasta el final. Hay una pequeña revelación que se está haciendo más grande, dijo. Dios mío, estoy tan contenta de no tener que esconderlo más, o de llevar a todas partes un bolso grande, bromeó ante sus más de 108 millones de seguidores en Twitter. Katy Perry, conocida por sus éxitos y Kisedagel, Roaro Jotenecold, está comprometida con el actor británico Orlando Bloom, conocido por interpretar al elfo Legolas en El Señor de los Anillos. Será el primer hijo para ella y el segundo para Bloom, de 43 años, quien tuvo un hijo con la modelo Miranda Kerr. La pareja se comprometió en 14 de febrero del año pasado, aunque la boda, que estaba planeada a celebrarse en Japón durante este verano, fue puesta en pausa debido a la propagación del coronavirus y las cancelaciones de todos los eventos masivos.